A.E.B. Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de A.E.B. Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de A.E.B. Noticias Radio. A.E.B. Noticias Radio. No se aparte porque hemos preparado una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Hoy, 11 de septiembre, recordando un poco el incidente ocurrido, un 11 de septiembre, justamente en el país anglosajón de Norteamérica a Estados Unidos. Un incidente donde, lamentablemente, perdieron la vida cientos de personas y las afectaciones superaron muchos miles de millones de balboas. Y bueno, claro que nadie en la humanidad quiere que justamente la población vulnerable del país, la población trabajadora, se vea, pues, perjudicada o afectada. Por situaciones como la ocurrida en aquellos tiempos. Bueno, para hoy tenemos, queridos redes de escucha y cibernautas, tenemos contenidos informativos y de análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través de la aplicación de Android, AIB Noticias, desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.aibnoticias.com. Iniciamos, pues, con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y de todas. Para el día de hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, empezando por el ámbito educativo, un tema que es muy álgido, que día a día va produciendo sin número de informaciones. Y, bueno, vamos a compartir los análisis de estas noticias e informaciones con nuestra compañera Heidi Ruda, la compañera Yadil Gapino, que no demora en conectarse, la compañera Yajaira. Y, de igual forma, también tendremos durante lo que es el desarrollo del programa el profesor Henry Vardera, recordemos, profesor electo. Bueno, justamente empezamos entonces con los análisis, con la profesora Heidi Ruda, tenemos una agenda y también muy interesante contenido que compartir. Por supuesto, reiteramos con los análisis precisos de nuestras compañeras combativas, luchadoras, dignas representantes de la mujer panameca. Pues, para el ámbito educativo vamos a iniciar justamente con algo que está sonando mucho en las noticias. Definitivamente que es preocupante. Desde el día uno venimos advirtiendo, cuando entramos en una suspensión de clases y la falta de adopción de medidas frente a esa suspensión, Prácticamente el vehículo denominado sistema educativo quedó con el motor encendido, con el cambio en neutral, pero sin nadie que entimoniera justamente este transporte, este gran sistema educativo panameño que alberga más de 900.000 estudiantes y que, hoy por hoy, se ha visto muy afectado. Seguimos los docentes padeciendo de una falta de compromiso total del Estado panameño y justamente quienes administran el Estado panameño. Entre que se nos dificulta muchas veces mantener la estabilidad de comunicación con los estudiantes porque entendemos las situaciones económicas en las que cada hogar panameño hoy día está transitando. Padres de familias que han perdido sus trabajos o que están cobrando la mitad de su salario. Y aparte de eso, ahora tienen un gasto adicional que es el mantener ya sea un teléfono celular con saldo y con data o pagar un servicio de internet de casa. Es decir, que aquí quienes han hecho gran negociación son las empresas telefónicas que hoy por hoy, entre comillas, han llegado a grandes acuerdos. Pero la verdad que tanto los docentes como padres de familia estamos confundidos. ¿Cuáles son realmente esos beneficios? ¿Realmente hay una conectividad asegurada? En esta ocasión vamos a empezar con la profesora Yadira Pino y también con las compañeras Eiria Rudas para que nos abiertan su breve opinión sobre este tema. ¿Estamos conectados? ¿El Estado está ayudando a la conexión o no está ayudando a la conexión? Adelante compañera Yadira. ¿Nos escucha? Silo entonces con la compañera Yadira para que nos abierta su opinión. Saludos a todos los que nos escuchan por este espacio. Profesor Juan José, gracias por la oportunidad que nos brinda en este programa para opinar acerca de la realidad educativa nacional. En este caso, respecto a la conectividad de los docentes y los estudiantes ante las clases a distancia sabemos que hay muchas dificultades a nivel nacional sobre todo en las áreas de difícil condición laboral, en las áreas comarcares rurales y urbanas en donde la conectividad no llega debido a que en algunas regiones aún sean urbanas no hay señal de celular, las personas tienen que decidir entre comprar comida o comprar una tarjeta de celular. Entonces, realmente no estamos hablando de una conectividad al 100% y a pesar de que el Ministerio de Educación anunció que se iban a tener internet gratuito esto no se ha dado porque en realidad el internet no llega de forma gratuita hacia los estudiantes y de todas maneras tienen que seguir comprando su tarjeta de celular para poder conectarse. Es decir, el Ministerio de Educación no ha cumplido con la responsabilidad de ofrecer los recursos pertinentes para lo que es las clases a distancia. Así es. En esa misma vía, Yadira, sabemos que esta denuncia usted personalmente la elevó desde el día uno en donde establecimos a través de una apreciación, para no señalarla subjetiva, objetiva y denunciamos públicamente, y usted lo hizo personalmente a través de los medios de comunicación los posibles negociados que se estaban dando con la conectividad. Y yo creo que hoy más que nunca queda evidenciado que sí, hay un negociado porque como lo plantea Edith, correcto, la gratuidad es un concepto unitario. El internet gratis es concebido en el hecho de que usted no tiene que pagar nada pero hoy día el padre de familia y el docente tiene que pagar para tener el internet gratis y para accesar a las plataformas que estamos utilizando que también no son gratis. Adelante compañera Yadira. Sí, cómo no, gracias. Disculpen algunos problemitas tímicos ahí. Bienvenidos a todas y todos que sintonizan este programa, un programa que busca no solamente hacer la crítica sino también hacer una reflexión, un análisis además de esas propuestas que precisamente vayan encaminadas a encontrar posibles soluciones a los problemas que existen ya que los gobiernos no tienen ninguna intención de que nuestros derechos sean reconocidos, mucho menos si esto representa para ellos un negocio como en este caso efectivamente lo hemos venido tratando programa tras programa el tema de la conectividad, el tema de acceso a internet que es un complemento de la educación presencial y que precisamente revisando documentación estábamos recordando que para el 2016 habíamos emitido una especie de folletín o boletín donde establecíamos precisamente que el régimen político corrupto no busca sino sus propios intereses y que por eso es que es necesario que nosotras, nosotros como ciudadanos hagamos el esfuerzo por unirnos y reclamar lo que realmente hay que reclamar en este caso y frente a una pandemia donde los recursos escasean más, no tanto porque no haya sino porque bueno hay una situación económica que está afectando pero a la par tenemos un partido político que está gobernando y que lo que está haciendo es que los pocos fondos que se pueden estar digamos ingresar, que puedan estar ingresando al estado al fisco nacional, se están utilizando para seguir ellos viviendo como si estuvieran en una monarquía como si aquí no ocurriera ninguna pandemia entonces en esa vía, recordando pues eso, la propuesta era de precisamente la educación y una constituyente para la mejora de la calidad de la educación en Panamá cómo destituir esto y una forma de hacerlo que por eso es que el gobierno no ha querido darle mayor importancia al proyecto de ley que existe la iniciativa legislativa que existe pues en estos momentos y que busca democratizar lo que es el acceso a un internet público con fines educativos porque no podríamos hablar precisamente de un internet gratis sino de que el estado tiene una responsabilidad y esa responsabilidad es más comunada con las empresas privadas que administran o que distribuyen este servicio o que dan este servicio y que es necesario que se accese o que se dé acceso para la educación y esto definitivamente que no debería ser de lucro entonces estamos observándolo por eso es que solamente se destinan a dos plataformas la Teams y la Ester sin embargo los colegios que empezaron desde mayo desde junio con otras plataformas y que están pagando los padres de familia o no sé con qué recursos lo están haciendo pero lo están haciendo entonces estos centros educativos no tienen oportunidad de accesar a ninguno de estas plataformas o a tener un internet mucho más accesible pues para poder que de esa manera más estudiantes puedan entrar a este reinicio del año escolar es lo que podríamos plantear en este momento Sí, efectivamente era el punto al que iba un reinicio que inició bueno, aquí no voy a la redundancia un 20 de julio y ya vamos para el 20 de septiembre dentro de poco estamos hablando de dos meses, 60 días y todavía no se siente no hay la percepción de una estabilidad de comunicación y de efectividad de este proceso inclusive padres de familia se han comunicado con nosotros y no solamente del área central del país también de Boca, de Chiriquí, de Panamá y Colombia y Cocler que la percepción que ellos tienen que esto no es algo serio y que lamentablemente están sacrificando mucho dinero algunos inclusive endeudándose tengo conocimiento de padres de familia y más de familia que han sacado computadoras a crédito celulares a crédito y aparte de eso el mantenimiento de lo que son los antivirus el tema de la conectividad es decir de una educación equitativa en equidad consagrada en la constitución una educación gratuita realmente lo hemos distanciado abismalmente de estos preceptos y principios constitucionales y es preocupante porque si un padre o madre de familia le comenta a uno mire que eso con todo respeto percibimos que esto no es serio que al final lo que van a tener que bueno pasarlos a todos y ya o sea no el Estado no está propiciando ese escenario para que la formalidad dentro de lo que se puede en la flexibilidad se logre y consideramos que las medidas que compartimos la sesión pasada de este programa en donde salieron un número de circulares que enmarcaban la responsabilidad de docentes y padres de familia pero ¿dónde está la responsabilidad del Estado? entonces realmente ese es el el meollo de esto y el eco de los gritos de los papás está ahí ¿dónde está quien gobierna para que nos asegure esto? no puede ser que esto esté acá aparte de esas circulares profesor posterior a eso ha salido la viceministra académica a plantear pues una serie de situaciones este punto lo vamos a tocar ahorita justamente sí correcto porque definitivamente no están haciendo ningún esfuerzo por saber por qué razón él o la docente no se han conectado no han tenido pues este tipo de usos de tecnología o de recursos y esto lo planteamos en programas digamos en los primeros programas el tema de realmente esto usar las estadísticas las organizaciones escolares allá yo iba la data que hay y la que no han podido lograr conseguir todavía a esta altura correcto que en primera instancia son las organizaciones escolares ahí están los números de teléfono de los docentes están donde viven y todo lo demás sus correos y eso y además de eso pues la serie de encuestas que se aplicaron en un principio pero que incluso eso también lo analizamos aquí en este programa de que no eran fiables de que no eran ni confiables ni fiables porque precisamente el Ministerio de Educación no cuenta con un departamento ni de investigación ni tampoco de estadísticas una base sólida que permitan que se pueda de esta manera hacer una interpretación de esos datos que nos permitan entonces tener una visión real o una visión mucho más apegada a la realidad eso es lo que permiten los datos estadísticos poder hacer una interpretación real de los hechos o de la realidad Sí, efectivamente el hecho también que une todo este embrollo de situaciones que al final son producto de la improvisación lo es el sufrimiento el estrés y también el cansancio que tienen tanto docentes padres de familia estudiantes que al final se frustran por ello dándole también la bienvenida compañeros gente que se encuentran también justamente en el programa por ello no podemos dejar por fuera un comentario que hace la segunda al mando por decirlo de esta forma que fue la viceministra académica en un programa noticioso de televisión en donde se señalaba que bueno aproximadamente hay 3.000 docentes que no se han conectado pero no proponen qué hacer frente a esto cómo ayudar a esta situación porque no hay realmente las herramientas el ministerio de educación si bien es cierto ha heredado una serie de falencias acumuladas de un sistema político que ha fallado su forma de administración y eso hay que reconocerlo un país que se endeuda cada año más es porque sencillamente no tiene buena administración un país que tiene una producción interna muy elevada una producción interna que hasta ha sido señalada por muchos países suramericanos y centroamericanos como una economía de envidia pero de la buena sin embargo al final no importa la cantidad de producción interna que tengamos puesto que tenemos un país de derechos para la clase poderosa y económicamente hablando y de vulnerabilidad y de violación de derechos para la clase humilde trabajadora esa es la realidad no importa si el 100% de los estudiantes del sector público se contactan o no interesa como lo señaló no recuerdo voy a buscar este escrito para compartirlo posteriormente no importa porque todos no van a hacer no van a alcanzar sus metas para la plantilla de alguien y los recortes presupuestarios que se están dando a las universidades de Panamá al mismo sistema educativo son las claras evidencias que en realidad la educación aquí no es para todos y es que es irónico profesor que se le recorte a la universidad de Panamá que no es el primer intento ya en varias ocasiones esta lucha se venía dando y nosotros hacíamos eco de esa lucha también y es que precisamente esto en esa vía es irónico como se le recorta a la universidad de Panamá pero se renueva la flota de autos en la presidencia fuera de todos los demás negocios en los que el vicepresidente a través de escándalos se ha visto involucrado entonces esas son cosas que nos preguntamos cómo es posible que se destine dinero para continuar con una serie de gastos que deben ya haber entrado en reducción hace mucho tiempo para poder de esa manera tener una renta fiscal y entonces se recortan en educación y aún no sabemos cómo anda el tema de lo que es el fondo de equidad y calidad educativa llamada FESE no sabemos hasta dónde esa situación ha avanzado o no si se han tocado esos fondos o si ya se le está desembolsando a los directores así mismo sobre el tema de los tres mil docentes la compañera Heidi nos comentaba un breve análisis sobre esto y queremos que los compartas con los radioescuchas compañera Heidi adelante compañera Heidi así es este compañero Juan José bienvenidos a todos los compañeros que participan hoy del programa evidentemente el ministerio de educación no ha tomado las medidas para administrar los datos que se están recabando desde que se inició las clases a distancia que fue el 20 de julio donde se pidió informes acerca de la conectividad tanto de maestros como docentes y las razones por las cuales los docentes y los estudiantes no pueden conectarse parece que el gobierno nacional no ha tomado en cuenta que hay comunidades en este país en donde no existen los recursos básicos en donde no hay energía eléctrica en donde no hay energía potable no hay servicios de salud y mucho menos señal de internet o de alguna telefónica que pueda proporcionar este recurso es decir que los docentes viven esa realidad porque muchos docentes también viven en esas comunidades y tienen al igual que los estudiantes las mismas dificultades porque es una situación que ha venido producto del abandono de todos los gobiernos que no han invertido en salud en educación y en los servicios básicos a las comunidades también llama la atención de que el subdirector de informática del ministerio de educación Carlos Martínez dijo que las plataformas pueden que a través de las plataformas digitales se le puede dar seguimiento a las actividades que realizan los estudiantes saber la cantidad de horas conectadas las sesiones utilizadas donde tienen dificultad y en qué demoran más esto es preocupante también porque hemos recibido denuncias de algunos docentes en donde esta información no la están utilizando para mejorar la conectividad de los estudiantes sino para perseguir al docente para saber si está conectado o no o cuántas horas no es decir que gastan su energía en perseguir al docente y no en buscar las soluciones para que todos los docentes y los estudiantes tengan esa conectividad violando principalmente el derecho universal a recibir educación y la misma constitución de la República de Panamá en donde dice que es deber del Estado ofrecer todos los recursos necesarios para que los estudiantes puedan recibir educación bueno efectivamente aquí estamos ilustrando a todos nuestros amables radioescucha y cibertelevidentes definitivamente que lo que ha planteado el compañero es muy importante toda vez que se evidencia y se denota que la intención es la persecución por una parte la ministra firma decreto en donde establece cómo es el tema virtual cuál es el mecanismo hasta inclusive menciona cómo es la línea evaluativa y todo lo demás aunque no la no la decifra totalmente hay que dar un paradigma de que el presidente tendrá que establecer en la práctica lo que son las evaluaciones sumativas ya que hoy en día tenemos entonces las evaluaciones formativas y diagnósticas que se siguen entonces sumando acumulando y a ver cómo se transforman en sumativas quedará entonces la discrecionalidad de la escuela bueno sin embargo son problemas que se van uniendo se van integrando a otras problemáticas como las que tienen muchos compañeros que fueron nombrados al inicio de año escolar creo que algunos han recibido sus pagos pero todavía faltan otros quedan deudas pendientes de docentes que sabemos entendemos la situación económica que el país sufre y este es un tema que no lo ponemos como prioridad pero un tema que es muy importante porque hay familias en este país que dependen del salario del docente de él o de la docente y que bueno en este momento no lo tiene y que bueno él ha sufrido recortes en lo que es el presupuesto para el ministerio de educación vamos a empezar con el compañero Henry que nos haga una breve análisis de su perspectiva como docente dentro del universo que usted justamente maneja de información porque sabemos que muchos compañeros se comunican con usted padres de familia también hay pagos atrasados sabemos que sí pero como usted visualiza esta problemática y luego con ese mismo tema vamos con la persona que justamente estuvo en el meollo del asunto cuando representó de manera directa estando en el cargo porque ella fue sacada de este cargo de forma ilegal un gobierno hace una cosa el otro hace otra bueno de esa hora podemos hablar de un programa después y veamos las inconsistencias y las violaciones de los diferentes gobiernos pero compañeros en redelante con el tema de los pagos de los docentes nombrados a inicio de año escolar y que no la han pagado sí muy buenas tardes compañeros Juan José profesora Yadira y todos los compañeros pues que en este momento y siguen este escuchado programa efectivamente nuestra preocupación por esos pagos de compañeros que iniciaron el año escolar y aún pues a lo que va de la fecha ni siquiera pueden apersonarse a un lugar que les dé una información correcta verás precisa de cuándo efectivamente se le dará efectivo ese pago bueno a su tan incansable trabajo todos estos días porque definitivamente creemos que el trabajo en casa a través de la distancia es más fácil pero efectivamente que no es tan cierto compañero inclusive tenemos entendido que en muchas escuelas incluyendo en Panamá hay docentes que no no han sido nombrados y que estudiantes no están recibiendo clases justamente por él bueno sí gracias también por eso Juan J porque así podemos también aportar que efectivamente he tenido algunos contactos con compañeros y compañeras sobre todo en el tema de lo que son las vacantes que se dan por el tema de gravidez y esto mucho después de haber conversado conmigo y nosotros decirles las cosas como son y el tema de los pagos como están actualmente han decidido inclusive no participar y dejar las vacantes bueno en ese sentido pues sí efectivamente han afectado a muchos estudiantes también el tema de los compañeros que han fallecido porque tenemos varios gran cantidad de docentes que han fallecido por el tema de la COVID-19 y esto tampoco han podido ser reemplazados una gran mayoría de ellos porque repetimos que no hay confianza de parte de los docentes para cumplir esa plaza y sobre todo la confianza en el tema de cuándo se les dará el pago porque repetimos hay docentes de inicio de clase y se han contactado con nosotros inclusive nosotros hicimos un trabajo de enviar una nota con todas las generales de esos compañeros donde debían cobrar en diferentes regiones y a la fecha todavía no se les ha dado el pago entonces efectivamente en el tema de los compañeros que son TEFA imagínense se va a terminar casi el año escolar y todavía no se les da respuesta y se les ha obligado prácticamente a comprar equipo a comprar lacto a comprar planes de internet para poder nosotros cumplir con nuestros estudiantes y con la educación panameña entonces es lamentable efectivamente porque vemos en el otro sentido pues el despifarro que hay del gobierno en diferentes situaciones pensando nosotros que la cosa pues como diría el buen panameño está dura que no se puede pero pareciera que lo que hay dentro del gobierno nacional es una danza de millones donde no hay por ningún lado lo que es pues lo que es tratar de cuidar fondos públicos y de invertirlos efectivamente donde deben estar y por otro lado pues como usted también dice la gran deuda docente efectivamente se pidió muchos millones de dólares diciendo que iba a ser para pagar a docente pero hay gran cantidad de ellos nos incluimos que tenemos pues tienen deudas pendientes de años no de ayer sino de hace varios años que tampoco se le cubre al docente panameño esa deuda pública que se tiene además pues recordemos pues lo que está en boga hoy día en las redes sociales y lo que se dio el día de hoy que fue la licitación pública por esa gran cantidad de camionetas y de autos para la presidencia todo esto contrata también pues con la reducción del presupuesto de la universidad de panamá no de casi 91 millones de dólares y por ahí podemos seguir el camino largo compañeros entonces el llamado atención efectivamente a las autoridades que hay que poner el dinero público efectivamente donde es necesario y donde es la prioridad bueno definitivamente que es un tema que provoca hasta molestia porque vemos la injusticia vemos como lo planteaba Yadir al inicio en un país en donde el gobierno en sectores que para ellos son más digamoslo como más operativamente viable de invertir por ejemplo el tema de presidencia la logística que esto necesitan a través de sus vehículos para hacer sus movilidades políticas o gubernativas pero al final en el fondo de esto hay otras cosas igual que en educación una plataforma que sabemos que no es gratis hay 30 millones de inversión ya que se dieron con una plataforma no sabemos cómo se está llevando a cabo y hoy día como históricamente ha pasado en este país los padres de familia la población y en este caso las mismas comunidades educativas las mismas directivas de padres de familia están saliendo a denunciar tal es el caso de la noticia que salió por TVN lo voy a mencionar justamente en donde la presidenta de la Secretaría de Padres de Familia la señora Celsa González denuncia que 161 estudiantes no están recibiendo clases de ciencias sociales de cívica historia geografía porque no tienen profesor agregó que el internet para todos no funciona y que en la escuela en esa escuela es limitado estamos hablando del área de Jaqué y sabemos que es un área que está un poquito más avanzada tiene acceso a energía eléctrica la mayoría de esta área sin embargo así están saliendo padres de familia presidentes y presidentas de padres de familia justamente denunciando que la realidad que vivimos en la escuela es otra cosa y que bueno falta por nombrar muchos compañeros le agradecemos compañero Henry compañera Adira usted estuvo en el epicentro en donde se trataba de buscar la solución a todo esto porque la transparencia creo que es enemiga de la corrupción pero es la que permite que las cosas se hagan mejor nosotros criticamos las malas gestiones pero también hemos llevado propuestas y también estamos siempre aluente de poder sentarnos para expresar nuestras ideas y nuestras propuestas con las autoridades como lo hemos hecho siempre sin embargo hemos notado que este gobierno es uno de los más cerrados en ese sentido para ello consideramos que las propuestas externas para ello no son necesarias sin embargo observamos como por ejemplo una instancia como son las comisiones que tienen que ver precisamente con el proceso de nombramiento una vez iniciado el periodo escolar no han dicho ni la boca es mía para denunciar que las violaciones que se están dando a los estudiantes porque estamos hablando del derecho del estudiantado que no está recibiendo clases en este momento ni siquiera de manera a distancia ni virtual y eso es algo muy muy preocupante compañera Adira su audio compañera por favor si disculpe si definitivamente que es una situación que refleja día tras día lo que veníamos denunciando antes y que buscábamos que se corrigiera el tema de que cada quien tiene una funcionalidad bien lo señalaba pues el compañero Henry en el tema de los pagos y todo lo demás pero si hay una serie de violaciones a derechos que están ocurriendo y que las instancias que están establecidas para ello no están funcionando entonces en el tema en el tema propiamente pues de como las y los docentes se vienen sintiendo acosados perseguidos encima de que no están recibiendo sus pagos y encima de que se les está negando a los que no están trabajando se les está negando prácticamente tener acceso a un nombramiento hay instancias que fueron creadas para la transparencia de los procesos lo veníamos discutiendo en programas o en el programa anterior sobre las funciones de las comisiones de selección que además de escuchar a los docentes que tienen su representación a través del representante sindical de primaria y secundaria también están allí los representantes de padres y madres de familia y el ejecutivo pero estos tres primeros que he mencionado tienen que ser esa vía ese canal de receptar todas esas inquietudes que tiene la comunidad educativa y buscar la forma que a través de esta instancia también se puedan atender esto no porque lo va se pueda resolver desde allí sino porque precisamente esa es una instancia que tiene que ser un canal porque ahí están representadas pues las diversas los diversos miembros de una comunidad educativa entonces hablábamos en el programa anterior sobre el tema de los nombramientos y demás y como se cierra casi un mes y medio antes este proceso pero incluso no hemos visto a estos representantes sindicales ni hacer las exigencias con respecto a este cierre de procesos de nombramiento ni como hacer valer los derechos de los docentes que fueron lesionados durante el proceso de concurso de traslado de difícil condición laboral ni el reclamo de los pagos a las y los docentes que hasta la fecha no han recibido ese pago y es difícil quizás ahora no hayan tenido que moverse hacia sus áreas las áreas donde están los centros educativos pero lo cierto es que tienen que estar cubriendo internet comprando dispositivos o tarjetas y tienen que estar llevando a cabo un trabajo y con que se come si no hay dinero y así muchas otras tienen que pagar la energía eléctrica el agua los demás servicios entonces no es posible que tengan a las y los docentes en este en este punto sin siquiera este hacer valer pues su derecho al salario y y otra cosa que es curiosa lo digo es curioso sabemos por qué pasa pero digo que es curioso a ustedes que nos escuchan padres de familia docentes el hecho de que desde marzo a la fecha los gremios docentes no habían no se había en ningún momento planteado públicamente esta situación así de manera esto puntual efervescente de manera digamos esto presionando para que se le hiciera justicia a las y los docentes y es hasta ahora cuando se anuncia de que se cierra en los procesos de nombramiento que entonces uno que otro ha sacado un comunicado para este hablar de esos pagos que le adeudan a los docentes y sobre este tema de nombramiento pero si han estado sentado con la ministra desde antes de marzo desde el año pasado y durante todos estos meses de pandemia también han estado sentados y si no es con la ministra es con el director general de educación o con cualquiera de los viceministros u otras autoridades entonces ¿qué ha pasado aquí? ese silencio cómplice que hemos venido denunciando ese silencio cómplice ante el hecho de que se violentan los derechos de las y los docentes y además de eso los derechos gremiales como fue en el caso de mi persona y del compañero Amadis Bernal en el área de la comisión de Panamá y que no dijeron absolutamente nada y entonces aquí no hay informe de nada de cómo se han dado los procesos durante este tiempo de pandemia gremios amarillistas son los que en estos momentos tocan la orquesta de un gobierno sin ningún tipo de contrapeso y por otra parte representantes sindicales que que forman parte de gremios amarillistas es lamentable compañera que un escenario como este se veía venir cuando se pelean por fotografías al lado de un presidente o al lado de una ministra se pelean por la silla o son invitados a supuestas asambleas a supuestas asambleas a comidas a cenas a reuniones virtuales parecería que son entonces los los espacios de publicidad del gobierno es lamentable y los padres de familia docentes tenemos que analizar esta situación esta acuintura bueno yo creo que de todos los temas que hemos tocado en este espacio de realidad educativa justamente no podemos dejar de hablar de unas declaraciones que hizo la ministra de educación en el área de azuero en donde señaló la posibilidad de algunas medidas de semipresencialidad sabiendo que las escuelas abandonadas históricamente y cuando este gobierno entra siguió el mismo modus operandi ¿cómo se va entonces a asegurar si se le ocurre llamar a una penipresencialidad la seguridad de salud de estudiantes y padres de familia y docentes de este país? Compriega háganos un breve comentario sobre eso Sí, profesor bueno una vez más se nota la improvisación me preguntaban hace unos días en un canal donde interveníamos en la mañana en noticieros de la mañana y es que esto que se notaba la ministra cansada y que si esto era producto pues de toda esta situación de cómo se ha tenido que reaccionar ante la pandemia y demás y que esto bueno cómo iba procediendo el desarrollo de esta educación a distancia durante esta pandemia y le decía aquí el problema es la improvisación y es una improvisación que incluso ocurre porque ya está estructurada es decir ninguno de los que llega al Ministerio de Educación ya sea ministros o viceministros llega realmente con una disposición política de romper esos esquemas y lo digo porque precisamente los tres primeros meses y ya lo hemos mencionado antes se sientan con dirigentes magisteriales en mesas y no hay nada productivo posterior a esto se sientan con la empresa privada y de ahí empiezan a surgir ya compromisos allí si hubo acuerdos o compromisos bueno siguen la complicidad de ambos bandos para que siga la improvisación entonces no se da el acceso a internet público con fines educativos no se democratiza ese acceso a internet para que realmente hubiese una efectividad de una educación a distancia no llegan los cuadernillos ni las guías que no fueron impresas aquí en nuestro país y que no sabemos cuánto han costado a la fecha esto no llegan a tiempo no han llegado a tiempo a la fecha que vamos ya casi dos meses y en el área más distante como la comarca no han llegado entonces la ministra de educación viene ahora a plantear que porque los padres y madres de familia están queriendo que se vuelva a las escuelas es posible que dependiendo de cómo se comporte septiembre este tema de los contagios entonces se decidirá pasar a la fase semipresencial ya están las escuelas limpias ya se desinfectaron qué protocolos de bioseguridad se han establecido qué preparación se ha dado a la comunidad educativa para llegar a este punto definitivamente no podemos seguir improvisando en este país hay un tema que todavía me rebota en mi pensamiento estamos hablando del tema de las fiestas patrias escuchar que las autoridades están teniendo sosteniendo comunicación con el ministerio de salud para ver la viabilidad de qué se va a realizar o cómo se va a realizar yo creo que estamos en una pandemia docentes de este país han muerto padres y madres de familias de esta nación perecieron producto de las implicaciones de la pandemia muchos de nuestros familiares o conocidos han pasado por la enfermedad algunos la han podido superar otros no jóvenes también se han visto perjudicados con esta situación y a juicio nuestro particularmente y el análisis que hemos hecho creo que hay cosas más importantes como asegurar el acceso a la educación en este momento que hablar de unas festividades patrias o pensamos que todavía estamos en aquellos tiempos en donde se vende la fiesta para distraernos de los problemas reales o se venden distracciones como históricamente ha pasado con las ferias fiestas carnavales porque no quiero ni mencionar carnavales que será otro asunto muy polémico que va a haber que discutir posteriormente pero nos preocupa que estemos conversando de festividades patrias cuando lo que tenemos que resolver es el tema de la conectividad si de verdad hay 3000 docentes hay que ayudar al docente para que se conecte si hay 3000 docentes ¿cuántos estudiantes realmente están conectados en este momento? ¿cuántos estudiantes no tienen accesibilidad en este momento ni siquiera a través del documento físico que es la cartilla o el el módulo impreso? o sea aquí hay cosas reales por las cuales preocuparse que están hablando del tema de de festividades patrias imagínense bueno vamos a dejar ese tema cuando veamos ya la información a través de una noticia o una entrevista vamos a ver ya están hablando de eso en los medios de comunicación social radial y también alternativo y veremos si en efecto esperemos que solamente sea un intento y que no sean cosas que realmente quieran concluir la educación es primero para el docente de país para la docente de este país el trabajo la enseñanza la importancia que esto representa para nuestros estudiantes nuestros hijos el futuro del país va por encima de todo así que bueno con eso cerramos entonces lo que es el ámbito educativo y bueno invitarles para la siguiente sesión no se vaya vamos entonces inmediatamente con el ámbito gremial que prácticamente vienen muchos temas del área educativa pero ahora vamos a verlo desde la perspectiva gremial una de ellas justamente la vamos a empezar para discutir con la compañera Heidi ruda es un espacio que se ha ganado con lucha del 2006 2007 2008 2009 2010 2011 cada año cada año se ha dado situaciones en las que docentes de este país han muerto en el ejercicio en cumplimiento de sus funciones como docentes inclusive hasta trasladándose la última de ellas fue una de las últimas fue el suceso que pasó justamente en el área de San Félix en donde mueren la compañera Marta y el compañero Tomás y producto de esto se emprende entonces un gran movimiento nacional que llevaron docentes de este país del área de difícil condición laboral tal y como lo expresamos en el programa anterior pero luego de esto a pesar de los intentos de quebrar huelgas por los gremios amarillistas de levantar paralelamente escenarios de negociación con sectores amarillistas el miembro de base que está clarito en la situación que está pasando en las muertes del docente y en las muertes de los estudiantes y padres de familia porque no nada más mueren docentes también muertos estudiantes y padres de familia levante entonces una propuesta de una mesa interministerial en la cual para poder accesar se tuvo que también ir a la lucha pero en estas mesas interministeriales con los ministros directamente y no solamente de educación se han logrado avances en algunas cosas sin embargo con este gobierno las respuestas han sido escasas o muy tardías o quedan en el aire no será que no hay capacidad en quienes están al frente de estas carteras y de estas autoridades regionales y nacionales será que realmente aparte del desconocimiento no hay capacidad o no hay sencillamente la línea por parte del presidente a resolver los problemas hablemos un poquito de las respuestas que han recibido la mesa interministerial que también señalan que las informaciones que se vierten en una mesa en donde están docentes representando a una multitud de docentes tienen que ser respuestas totalmente confidenciales que estamos en un país democrático tenemos representatividad y hay que ejercer el derecho a la comunicación compañera Jairis para que no hable un poquito sobre los últimos acontecimientos de esta mesa interministerial adelante compañera Jairis encienda el micrófono por favor bueno sabemos que también para hoy tienen una sesión sobre el área sobre una reunión sobre este en este parácter compañera Jairis si nos pueden ampliar un poquito sobre eso si es que tenemos pues un taller venimos haciendo una sesión completa de talleres sobre los temas de condiciones laborales la compañera Jairis pues está incursionando o está prácticamente ya terminando lo que es un doctorado en educación que se hace su énfasis en el desarrollo social y esto hemos venido apoyándole desde el punto de nuestros conocimientos en la parte laboral y en la parte de salud y seguridad ocupacional en el desarrollo de talleres puesto que su investigación es una intervención de acompañamiento pedagógico a las y los docentes que laboran en estas áreas de difícil condición laboral es decir estos son digamos pasos o procesos que deberían estar realizando las diversas instancias del ministerio de educación con profesionales con técnicos con todos los recursos dispuestos para ello pero no no lo hacen entonces en este sentido pues es importante porque se está preparando a las y los compañeros en estos ámbitos de manera que esto frente a lo que venga posteriormente en esa lucha reivindicativa de estas áreas tan distantes abandonadas o marginadas entonces las y los compañeros puedan tener esas tengan el conocimiento y pues esa preparación que les ayude a hacerle frente entonces una mesa interministerial que definitivamente pues no se ha querido reiniciar en febrero en febrero de este año fue la última cita y se les envió una nota para que esto dieran una respuesta frente a por qué no se había instalado esta la compañera Heidi para que se pueda dar un informe mucho más profundo acerca de cuál ha sido la respuesta de parte del ministerio de educación asesoría legal sobre todo que contestó esta nota adelante compañera Heidi buenas tardes compañeros buenas tardes compañera Heidi si el ministerio de educación después de varios meses de haberle enviado una nota donde le hacíamos como voceros de la comarca de la mesa interministerial algunas preguntas puntuales acerca de lo que es las clases en la comarca se le hicieron algunas preguntas en cuanto a las instrucciones que se habían enviado hacia estas áreas sobre algunas consultas que se estaban haciendo el ministerio de educación a través de la dirección regional de educación en donde se hablaba de las clases semipresenciales en la comarca y también de si tenían una propuesta para implementar dichas clases semipresenciales además del plan estratégico y bueno en resumen el ministerio de educación respondió que ellos seguían las disposiciones del ministerio de salud sin embargo como se ha mencionado anteriormente en este programa vemos que la ministra da declaraciones de clases semipresenciales posibles para el área de azuero entonces no entendemos cuáles son esos mecanismos que está utilizando el ministerio de educación esa planificación estratégica en cuanto a la responsabilidad que tiene el estado de ofrecer la educación a distancia entonces una mesa interministerial que ha sido interrumpida desde febrero no nos hemos podido reunir porque no ha habido la disposición del ministerio de educación de llamarnos a reunión no hemos podido plantear nuestra posición frente a lo que está aconteciendo en cuanto a lo que es el desarrollo de las clases a distancia pero si se ha podido reunir profesor Juan José con la mesa bilateral y creó la mesa intersectorial con otros sectores aparte de la mesa bilateral sectores amarillistas que sabemos que al final no le van a dar ningún tipo de equilibrio al debate va a ser un simple espacio para cumplir lo que particularmente se refiere de la participación o la los puntos de vista de varios sectores entre comillas que reiteramos sabemos que forman parte de una sola línea vertical amarilla una sola dirección y es a favor de lo que plantea el gobierno independiente de si están acertando o no la compañera trató el tema de la mesa interministerial en donde justamente se deben evacuar los problemas de las áreas de difícil condición laboral los mismos problemas que hay en la comarca Nuevo Guglés donde la compañera forma parte también está en el área de Panamá Este área de Darien área de Kunayala sabemos que los problemas también son muy grandes y sabemos que quizás dentro de esa mesa interministerial no hay representantes de Italia compañero usted que tiene el acceso y sabemos que los compañeros de esta área siempre están constantemente con usted dándole información sobre el tema educativo ¿cómo usted visualiza el papel o el rol que está asumiendo el Estado administrado por este gobierno en relación a la atención de las necesidades de este sector en estas áreas de difícil y condición laboral compañero Sí, bueno gracias por la oportunidad efectivamente creo que eso es un mal endémico de los diferentes gobiernos creo que como se dice por ahí en algunos memes que hay el problema efectivamente es del sistema el sistema es el problema porque con este sistema no podemos resolver estos tipos de problemas que lamentablemente al final quien afectan sobre todo es a los niños a los más pequeños a los más necesitados a los más ordenables del país definitivamente que hay conceptos que tenemos que puntualizar como el tema de lo que es difícil condición laboral porque difícil condición laboral se da en todo el país no solamente en la comarca nave o en las áreas de Veragua y Chiriquí sino como usted muy bien lo ha dicho en el área de Panamá este todo lo que son las islas las costas pertenecen a esa situación de difícil condición laboral que efectivamente muy poco los docentes o participan o se toman en cuenta en esa situación recordemos que para el año 2008 2009 se dio una comisión que se instituyó por un resuelto me parece que no falla la memoria donde efectivamente se intentó hacer algunos progresos en ese sentido pero como siempre el sistema como que nadamos contra la corriente a veces también es una situación de parte del propio docente y eso en el análisis que hemos hecho es que muchos de nuestros compañeros como van solamente a buscar la permanencia y no se quedan por mucho tiempo pues no le ponen mucha atención a esta situación pero efectivamente si queremos nosotros resolver el problema de difícil condición laboral hay que involucrar a todos los compañeros de las diferentes áreas del país o sea que la mesa interministerial es una tiene esa gran falencia de que sí efectivamente ha sido un gran avance efectivamente producto de esa huelga de 2017 de compañeros verdaderamente valientes pero si falta involucrar a los compañeros de Bunayala a los compañeros de Darien del área de Panamá Este y bueno también en Capira adentro en lo que es Cocle en todos estos lugares hay lugares de difícil condición laboral y nosotros como organización efectivamente teníamos o tenemos esa visión de involucrar a todos los compañeros y darle pues una más que todo darle a ellos ciertos lineamientos para que comprendan que efectivamente involucrarse en este tema de difícil condición laboral es sumamente importante y lo vemos pues el fallo del Estado en estas situaciones cuando efectivamente por ejemplo vemos el tema de las sectas que se ha dado en la marca que eso es producto de la falta de organización de educación de orientación de efectivamente tener un Estado que incluya a todas estas personas así que no es la primera vez que decimos que pues faltan políticas públicas en educación faltan programas que sean efectivos y sobre todo compañeros que sean pues donde se involucre a todas las personas que es lo que debe suceder realmente en un régimen democrático y no lo que tenemos hoy día así mismo compañero Henry atinada a sus palabras estaremos también viendo un poquito más en lo que es el ámbito social la compañera Yaira tiene la sesión de talleres con la compañera Heidi en esta gran investigación que se está levantando en educación que sabemos que es un aporte fundamental para el sistema pero sabemos también que quienes administran el sistema no quieren datos científicos y técnicos quieren seguir improvisando pero en los grandes negocios compañera para que de sus palabras para que sabemos que tiene ese compromiso sí bueno sí como ya nos tenemos que retirar pues nuestro saludo cordial a todas y todos los docentes a toda la comunidad educativa padres y madres de familia sin antes despedirnos pues haciendo ese eco de las mujeres que en estos momentos de pandemia están sufriendo más este tema de la sobrecarga de trabajo y en otro programa pues profesor trataremos este punto al igual que el tema de la atención que se debe dar psicológica a los padres madres y a los niños frente a este tema de la pandemia y toda esta presión del tema educativo eso es sumamente importante entonces esto lo señalo porque definitivamente las mujeres que trabajan fuera de casa y en casa están sufriendo una sobrecarga y aunque estén trabajando en casa igual ahora con el tema educativo pues se ha recargado esta responsabilidad en la labor educativa así que gracias a todas ellas por ese gran esfuerzo sin embargo tenemos que hacerle justicia y de una vez por todas que mejoren los recursos que se deben disponer del Estado para que esta educación pues sea mucho más accesible para todas y todos hasta pronto Gracias por sus interesantes comentarios les deseamos muchos éxitos en este taller es muy importante y por ahí comparten entonces las experiencias que van a compartir en la tarde del día de hoy compañeras que le vayan muy bien entonces Seguimos entonces con el compañero Henry que también tiene en este momento en el ámbito gremial un dato muy importante que compartir con los y las docentes del país hablamos pues de un comunicado muy muy puntual sobre aspectos que nos competen en la vida gremial a nivel nacional el rescate o el distanciamiento de los gremios amarillistas es fundamental pero también el idealismo y la convicción a la hora de defender los derechos de todos y de todas compañero Henry adelante con el comunicado Sí, buenas tardes buenas tardes nuevamente vamos entonces a hacer lectura de este comunicado de parte de nuestra organización y de nuestra junta directiva pronunciamientos sobre declaraciones que lesionan la libertad de prensa recientemente en redes sociales ha circulado un comunicado a nombre de la asociación de educadores veragüenses AEVE firmado por el ciudadano Luis Sánchez donde frente a la polémica de la defensa de la libertad de expresión el comunicado se posiciona a favor de la línea del gobierno del CONAPE oficialista que confunde la libertad de expresión con ejercicio de la profesión del periodismo como es de conocimiento público la AEVE siempre ha mantenido una línea política independiente de los gobiernos toda vez que es del sector que sea muchos menos de estigmatizar que las manifestaciones correspondían específicamente a un grupo de personas que representan determinados intereses la libertad de protesta es una libertad legítima la AEVE jamás estará al lado de nadie que quiera confundir el ejercicio de una expresión con el libre derecho de la libertad de expresión la supuesta defensa de la profesión hacemos constatar que dicho comunicado no representa a los docentes panameños y menos a los miembros de la AEVE porque está claro en los estatutos de la organización que ninguno de sus miembros determinado puede tener participación política partidaria sobre y contra la personalidad de los estatutos de nuestra organización los movimientos del PRD siempre han utilizado esquiroles conocidos para legitimizar sus actos cuando el gobierno debe enmendar sus graves errores en la violación de la ley el cinismo implica que es la ley y no expectación apertei de donde los que están alineados al gobierno reciben prebendas y libertades aprovechándose de la situación de la pandemia en la que estamos invitamos al gobierno a derogar las leyes que amortazan los derechos de la población como el decreto del que usaron para escuchar las comunicaciones de la profesora Yadira Pino y los montajes ilegales que han venido haciendo para apropiarse de los recursos de la EB que han sido notorios en los últimos años quien no se atreve a luchar no merece educar este es el comunicado compañero de parte de nuestra organización por el tema de la libertad de expresión como no compañero gracias 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 Henry Barrera por la información que he compartido en este programa un programa muy muy ilustrativo con mucha información bueno ya cerrando entonces lo que es el ámbito gremial queremos en el segmento de defensoría laboral recordarle a los docentes del país que pueden seguir enviando sus consultas al whatsapp del sistema de defensoría laboral en el segmento de defensoría laboral queremos recordarle a los docentes del país que pueden seguir enviando sus consultas al whatsapp 25 39 89 envíe sus consultas en texto o audio identificándose con sus generales cédulas en el centro educativo donde elabora ir escribiendo con detalles sus problemas laborales sean de carácter individual o colectivo el sistema de defensoría laboral responderá y orientará a la brevedad posible según sea la premura del caso y en todo caso si su caso requiere de apoyo en tramitación o con la presencia de algunos de nuestros representantes gremiales le atenderemos con celeridad bueno llegamos entonces también al segmento de feliz cumpleaños por la compañera Fulvia Ábrego adelante compañera buenos días a todos nuestros queridos oyentes de realidad educativa y proyección gremial Fulvia Álvarez les saluda muy cordialmente con los saludos efusivos de cumpleaños bueno en esta semana iniciando el mes de septiembre tenemos muchos pero muchos saludos de cumpleaños aquí tenemos para la profesora Maricel Yarixis Batista Moreno esto es hasta los pavitos de metetide Darien este saludo muy pero muy efusivo de parte de su querida madre la profesora Mari Moreno le manda un saludo muy cariñoso a su querida y adorada hija que estuvo de cumpleaños hasta Atacocle para las jóvenes María Elena y María Alejandra Agrasal un saludo de cumpleaños con mucho amor de parte de su querida madre la profesora María Elena esto es Atacocle bueno también tenemos salud de cumpleaños hasta Cerro Casa hasta llegar a la sintonía de realidad educativa para Anayelis Pineda un saludo muy cariñoso para Anayelis de parte de sus queridos padres que la quieren mucho también saludo de cumpleaños estará de cumpleaños el 12 de septiembre el ingeniero Edgardo Ulises Pérez este saludo va de parte de todos sus queridos primos de parte de su madre que lo quiere mucho de sus tíos y en especial de la encantadora niña María Belén que lo quiere mucho hasta Santa Fe de Veraguas tenemos saludos para la docente Keline Guirau Keline labora en el Centro Educativo Santa Fe y estará de cumpleaños el próximo 13 de septiembre también muchos saludos por toda su sintonía en todos los programas radiales al gran Cogle que nos sigue en cada programación de realidad educativa y proyección gremial estos son nuestros cumpleaños a los que les deseamos que le pongan más vidas a sus años y no más años a su vida se les quiere mucho bendiciones a todos los cumpleaños que el señor que el señor le depare mucha pero mucha salud así que nos vemos en la próxima recuerden ya la frase quédate en casa cambió ahora tengan mucho cuidado ahora es cuidado te quedas sin casa así que a darse la vuelta por los bancos nos vemos chao cuídense bien llegamos entonces a la parte final del programa no le ponga más años a su vida sino más vida a sus años es el mensaje que podemos dar en este final y queremos recordarle e invitarle a descargar la aplicación de AIB Noticias para teléfonos Android entre a Google Play escriba AIB Noticias y descargue la aplicación para seguir informándose con una programación en vivo o diferido con podcast informativos de lo último en materia educativa cultural y social de nuestro país y por supuesto también puede entrar a nuestro canal de video YouTube AIB Noticias e igualmente puede ingresar a nuestro sitio informativo clickeando www.ABIB Noticias .com como puede apreciar nuestra querida audiencia estamos innovándonos cada día y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted bueno nos despedimos con las consignas de la digna lucha docente del docente panameño por una educación pública de calidad quien no se atreve a luchar no merece educar derecho que no se defiende derecho que se pierde para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos hasta una próxima edición